Los 80 marcaron el cine por mostrar películas llenas de monstruos y criaturas extraterrestres como los Gremlins, Critters, Aliens y La Lista en Larga. Una de las películas más exitosas de aquella época fue sin duda la que dirigió el gran David Cronenberg, el maestro del terror. Por eso, hoy hablaremos del que es considerado su más exitoso trabajo, La Mosca. Eh, no. Nos referimos a la otra mosca. Ahora sí, hoy presentamos... La Mosca. Seth es un científico que un día conoce a una periodista llamada Ronnie y le dice que ha creado el invento que cambiará el mundo. Como al comienzo no le cree, la lleva a su laboratorio, se pone a tocar el piano y le hace una muestra con un pandi que ella le dio. Ah, caray. Eso sí me interesa. Pone su pandi en una cabina y al rato Seth se va a la otra cabina y le muestra que su pandi ha sido teletransportado. Maravillosa jugada. Ronnie lo quiere grabar, pero Seth se da cuenta y trata de impedirlo, aunque no logra nada. Al día siguiente Ronnie le muestra la grabación a su jefe, que en realidad también es su ex, pero el bigotudo no le cree y le dice que todo es una broma. Seth aparece y le pide a Ronnie que no devulgue lo del invento, porque no está terminado, y le cuenta que en realidad lo que él quiere es teletransportar personas. Más tarde vemos a Seth probando su invento con un mono, bueno, un babuino, y lo teletransporta, pero no sale bien. Luego de un rato, Ronnie se le acerca, se besan y pasa lo que tiene que pasar. A Seth le ocurre una idea y le hace probar a Ronnie un pedazo de carne que ha teletransportado, pero ella le dice... Se da cuenta que la computadora está mal y se queda programándola. Cuando Ronnie se va, vemos que un auto está esperándola. El auto del bigotudo. En la tienda, el tipo le comienza a reclamar por Seth y le suelta una frase graciosa. Más tarde vemos a Seth experimentando nuevamente con otro bonito, pero esta vez todo sale bien. Cuando están celebrando, Ronnie se da cuenta que el bigotudo va a publicar lo del invento y va a reclamarle. Seth se pone triste porque se fue con su ex, y cuando le está contando sus penas a su amigo, se da valor para hacer algo que solo haría borracho, teletransportarse a sí mismo. Pero no se da cuenta que en la cabina también había otro imitado. Una mosca. Eso no me lo esperaba. Cuando se abre la cabina, todo está bien. Por ahora. Cuando Ronnie está de vuelta, Seth le cuenta lo que hizo y ella lo abraza. En ese momento, se logran ver unos pequeños pelos que salen de su espalda. Esa noche, Seth comienza a hacer cosas extrañas. Logra atrapar a una mosca con los ojos cerrados, se cuelga por todas las barandas, y se ha convertido en una máquina sexual. Los pelos de su espalda han crecido más, y Ronnie se los corta. Pero Seth se molesta, y la bota. Se va a un bar, y le habla a una mujer. Pero un tipo aparece, y lo reta a un duelo de fuerza. Seth le rompe el brazo, y se lleva a la mujer. Al día siguiente, Ronnie le cuenta que llevó al laboratorio los pelos que le cortó, y que el resultado mostraba que no era de humano, sino de un insecto. Seth la vuelve a botar, y se sorprende cuando va al espejo, y se saca la uña fácilmente. Luego se va a la computadora, y descubre que cuando se teletransportó, la mosca que estaba en la cabina se había fusionado con él. Llama a Ronnie para que lo vea, y cuando ella llega, lo encuentra demacrado. Se pone a vomitar, se le cae una oreja, y le pide ayuda. El bigotudo le dice que no regrese con él, porque se puede contagiar, pero a Ronnie le da igual, y cuando regresa lo encuentra caminando por las paredes. Se le dice que se siente mejor, y que no se preocupe, porque sabe que se va a transformar en algo que nunca ha existido. Un hombre mosca. Ronnie lo graba, y le muestra el video al bigotudo, pero luego le confiesa que está embarazada de Seth. Esa noche tiene una pesadilla en la que aborta una especie de larva, y cuando despierta, decide hacerse un aborto de verdad. Mientras tanto, Seth Mosca se da cuenta que para volver a parecerse un humano, debe fusionarse con... Otro humano. La computadora ya no reconoce su voz, se le caen los dientes, y se va a guardarlos con el resto de sus partes humanas. Ronnie aparece para confesarle que está embarazada, pero Seth Mosca la interrumpe, y le dice que se vaya porque le puede hacer daño. Luego dice lo que quizás sea la frase más poética de la película. Ronnie se encuentra afuera con el bigotudo, y le dice que ya quiere abortar, pero no contaban con que Seth Mosca estaba escuchando todo desde su techo. Cuando Ronnie comienza a acomodarse para la operación, aparece repentinamente Seth Mosca, y se la lleva cargada. Seth le pide que no mate a su hijo porque es lo único que queda de él, pero ella se niega a tenerlo. El bigotudo que se ve ha quedado picón, aprovecha para ir al laboratorio de Seth, y lleva una escopeta. Cuando ve a la computadora descubre su plan, pero Seth cae desde el techo y lo tira al suelo. El bigotudo quiere disparar, pero Seth Mosca le tira un vómito que derrite su mano y su pierna. Cuando está a punto de vomitarle en la cara, Ronnie aparece y lo salva. Seth Mosca le dice que necesita fusionarse con ella para poder ser humano nuevamente, y cuando lo está llevando a la cabina, comienzan a forcejear y ella le quita un pedazo de cara. Así comienza la última transformación, y vemos aparecer finalmente a la mosca que vivía dentro de él, y que le da título a esta película. La mosca encierra a Ronnie en una cabina y se va a la otra. Pero cuando queda poco tiempo para que inicie el proceso, el bigotudo despierta y dispara los cables que conectan la cabina de Ronnie, salvando la sida de la fusión. La mosca quiere salvarse, pero el tiempo no le alcanza, y se termina fusionando con los cables de la cabina. Agonizante, la mosca fusionada con los cables se acerca a Ronnie. Ella coge la escopeta, pero se arrepiente. Entonces la mosca, en un gesto más humano que insecto, se la pone en la cabeza y ella dispara, terminando así con el protagonista de esta historia. Y eso fue todo. Hasta la próxima.